La Comunidad de la Comunidad 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 de la Comunidad 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 para que esto salga lo que salió hoy muchísimas gracias felicitaciones y a disfrutarlo que seguramente lo va a disfrutar y acá estamos, acá estamos vení Chucky antes que nada muy buenas tardes muy buenos días, muy buenas tardes y felicitaciones bueno, primeras sensaciones contame como estuvo el caballo en la gatera como se portó la gatera como fueron los primeros metros, como fue la largada contame estuvo bien, todo manso, largamos juntos pero después los 50 metros me hizo la lluvia un poco y después los 300 le alcanzó y ahí le pasó ah mira, y habría ganado chiquitito pero se nota hay unos 5 necesarios para ganar una gatera pero para mí que es un poquitito más a pechera le gano le pasaste bien para quien me ha dedicado para ellos, para los dueños que ellos están con el caballo y que le aguanto algún agradecimiento en especial para ellos ahí está escúchame, la cancha ¿qué te pareció la cancha? la gran pregunta del día ¿qué te pareció la cancha? ya está, un poco barro la cancha está más o menos ahí está muchísimas gracias amigos felicitaciones disfrutando el triunfo gracias 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 Gracias.